NDR Radio 103.9, lo demás es silencio. Bien podría haber sido este editorial de apertura de programa de martes más informativo que explayativo en cuanto a una opinión y más informativo desde el desarrollo de lo vernáculo, de lo local con algunas noticias de las últimas horas que dan cuenta, por ejemplo, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó a la gestión de Cristian Cardoso en el partido de la costa a flexibilizar algunas restricciones laborales que pesaban sobre rubros profesionales, algunos, y algunos también rubros comerciales, o que también se incrementan las ayudas solidarias y ollas populares en todo el distrito ante el aumento de la cantidad de gente con extremas necesidades, o que sigue el malestar de los pescadores artesanales porque aún el gobierno de Cristian Cardoso no tomó determinación por la rehabilitación de esta actividad pesquera en todo el orden local. Pero escogí hablar de esta nueva reunión, la segunda, en los últimos días que llevan adelante representantes del gobierno encabezados por el mismísimo presidente de la nación, Alberto Fernández, el empresariado, sobre todo nucleado en la Unión Industrial Argentina, y gremialistas, también nucleados en la máxima central obrera del país, la CGT. Una nueva reunión donde empresarios y gremialistas, en conjunto, respaldaron las gestiones del gobierno en cuanto a la iniciativa y en cuanto a los encuentros y reuniones que llevan adelante con los acreedores por la deuda con esos bonistas. Pero también para respaldar, para apoyar, para reivindicar la acción del gobierno de Alberto Fernández. Decíamos una segunda reunión en los últimos días, porque recordamos que también hace muy poco tiempo, empresariado y sindicalismo, también, junto al jefe de Estado, al primer magistrado de este país, mantuvieron un cónclave donde inmediatamente después, los gremialistas salieron a decir que habían acordado con los empresarios una baja del salario del 25% e incluso suspensiones permitidas en distintos sectores del mundo laboral. Esto teniendo en cuenta, supuestamente, la pandemia de coronavirus, la cuarentena que estamos viviendo, con todas las restricciones y los problemas económicos que, para los sindicalistas, parecen ser sólo del empresariado, o de sectores ajenos a los trabajadores. A los trabajadores que nunca han representado ni han todavía puesto a consideración esa actitud perjudicial que sólo conlleva a que un empleado, un trabajador, sólo le sirva a estos parásitos para que puedan cobrar a través de los salarios un dinero que engrosa aún más las arcas y el tesoro de cada uno de ellos. Cuando hablo de cada uno de ellos, se entiende, de cada uno de estos personajes que integran los distintos gremios y que, además, se nuclean, se encuentran en una central obrera como la CGT o como la CTA. Es indistinto. Y aquí no hablamos de banderías politiqueras. Hablamos ya de gremialismo en sí. Más allá de algunas ideas diferentes desde lo político que se enarbolan, que se conocen, que se quieren dar a conocer. Sabemos de algunos sectores que, como los liderados por Rubén Sobrero o Romina del Pla, en cuanto a ferroviarios y en cuanto a docentas, respectivamente, al parecer quieren consustanciarse como un modelo paralelo, diferente, de cambio en el sindicalismo argentino, pero que en verdad se resume en una misma iniciativa y en un mismo fin, en un mismo derrotero. Más allá de algunos cambios más retóricos que efectivos, más dialécticos, si se quiere, ya que hablamos de sectores de la política que están contemplados en el gremialismo, que fácticos. Si nosotros hablamos de tres sectores reunidos, gobierno por un lado, empresariado por el otro, sindicalismo por el otro, indefectiblemente tenemos que recaer en la posibilidad que aquí hay una pata que debe ser discordante. Y esa pata discordante, en este encuentro, es el sindicalismo, la parte gremial. ¿Por qué lo digo? Porque en este estado de cosas, la política y la economía van de la mano. No se pueden separar, porque en definitiva, esa unión marca y lleva consigo este desarrollo de esta actividad que vemos como es desigual, es inequitativa, es injusta y que siempre tiene un privilegiado y un perjudicado. El privilegiado, por supuesto, conforma ese poder que asoma como homogéneo, pero no lo es, si tiene sus fortalezas, que da la unión de lo político con lo económico. El perjudicado es el trabajador, no el sindicalismo que dice representarlo, porque el sindicalismo, en verdad, conforma esta tercera pata del poder reinante, del poder casi, casi homogéneo. Un sindicalismo que es muy difícil de entender en cuanto a su postura hipotética, a cuanto a su estatuto de referencia para un trabajador. Y por qué digo difícil de entender, porque hace algunos años era imposible siquiera imaginar esta traición de dirigentes sindicales que actúan como empresarios, o actúan como políticos, por supuesto, desde los estratos más altos de los sectores partidarios. Pero que de ninguna manera representan el sentir, el pensar, el ser, la cultura de un trabajador. Simplemente porque no son trabajadores. Más allá si han trabajado o no, si han desempeñado tarea o no, en los gremios que comandan. No son trabajadores por esencia. Entonces, vemos como hoy, acuerdan, como dijimos recién, bajas en los sueldos, en plena cuarentena, en pleno momento de algidez económico y social. Los sindicalistas traicionan nuevamente a los trabajadores, y acuerdan con los empresarios y el gobierno, una quita del 25% de los salarios. Además, además, también concuerdan en la posibilidad de que haya suspensiones, porque algunas empresas no pueden abrir sus puertas. ¿Cómo un sindicalista puede adoptar tal posición, tal postura? ¿Cómo puede llevar a la praxis este acuerdo? Bueno, lo puede hacer porque conforma parte de ese poder, de ese poder reinante. Ya no podemos de ninguna manera asociar a un líder sindical o a un dirigente de segundo orden sindical con el trabajador, con el trabajador puro, estamos hablando. ¿Cómo puede un sindicalista apoyar y siquiera discutir, sentarse a discutir, sentarse a escuchar, a debatir problemáticas que tienen que ver con el pago de una deuda externa, de una deuda apócrifa, de una deuda que, en verdad, el dinero que llegó de ella no fue en beneficio del mundo del trabajo, todo lo contrario, fue perjudicial para él. Y los sindicalistas hoy respaldan la posición de pagarle a los bonistas, de pagarle a estos grupos de acreedores imperialistas que por siempre van a defender esa tesitura de que haya explotadores y explotados. En este caso, el sindicalismo pasó ya ese punto de inflexión que en algún momento estuvo muy bien ceñido antes, digo esto, de que el sindicalismo fuera cooptado por el peronismo y que marcaba que los dirigentes gremiales eran trabajadores, no dirigentes gremiales en sí. Ese rol lo adoptaban como representación de un grupo de semejantes pero no por una posición nobiliaria. Hoy es todo lo contrario. Hoy el dirigente sindical forma parte del poder y de la esquematización de ese poder que reina con desigualdades, con injusticias, con inequidades, con traiciones sobre todas las cosas. Simplemente quiero culminar este breve análisis informativo, este breve análisis editorial, diciendo que ya creo que es insoslayable y no quedan lugar a dudas de que el sindicalismo como tal en cuanto concepto es un freno a cualquier actitud de insumisión, de transformación que desea encabezar cualquier trabajador. en el futuro. Gracias por ver el video.